Así veo aquí en el terreno, cerca en la primera esquina, ustedes se fijan, también que llovió un poquito y se está acumulando el agua. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que el nivel de infiltración no es tan fuerte, el agua cae y no se drena tan fácil. Entonces, como no se drena tan fácil, tengo que aislar mucho la fundación, de manera que esta humedad no le llegue al acero. En este terreno, lo fundamental es la fundación, obviamente platea. Fíjense cómo va todo el borde, eso es muy importante que lo veamos y se ve que la caña es grande. Si yo tomo una piedra que es la casa y la apoyo sobre la humedad, esto va para abajo, porque me estoy apoyando sobre la humedad. Si yo lo veo aquí y me apoyo, pues entonces eso se hunde, hay deslizamiento. Así veo aquí en el terreno, cerca en la primera esquina, ustedes se fijan, también que llovió un poquito y se está acumulando el agua. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que el nivel de infiltración no es tan fuerte, el agua cae y no se drena tan fácil. Entonces, como no se drena tan fácil, tengo que aislar mucho la fundación, de manera que esta humedad no le llegue al acero, porque si le llega el acero, entonces se debilita, se oxida, ustedes lo han visto. Entonces, tengo que tratar de hacer una platea, que una platea es un solo plato que va a abarcar gran parte del terreno de la casa. Aquí, por ejemplo, también, si lo vemos, se dan cuenta, vamos a ver si lo podemos lograr. Ah, bueno, aquí se ve. Que no es solamente en un pedazo, sino en todo el área. Eso no es que es malo. Otra cosa que tengo que ver es que cuando tengo un terreno así, necesito la plaga controlada, porque voy a generar más moquitos y voy a generar más cien pies y sapos, todo lo que tenga que ver la humedad. Entonces, dentro de la casa, tengo que tratar de levantar la casa, de manera que se separe la humedad del suelo, no llegue al suelo y así no se me afecte la casa. ¿Me entendieron? Y también otra cosa importante, a ver si lo veo, podemos ver un dato por aquí. Cuando voy a hacer la cisterna, tengo que tratar, por ejemplo, de separar bien. Si esta es mi cisterna, la colocamos aquí o allá, cerca de la vía, es lo importante. Si la calle es así, voy a colocar la cisterna cerca de la vía, porque de manera que cuando venga el camión y la quiera llenar, la puedo alimentar por aquí. Ahora, si la alimento aquí y esto se llena de agua, el céptico lo voy a poner bien lejos. Normalmente, necesito buscar que esta cisterna sea más alta. Ok, porque si es más alta, lógicamente, el agua del céptico nunca se va a pasar. Entonces aquí pongo el céptico en la parte más baja, de manera que también le pueda dar un mantenimiento en los últimos 30 años. Aquí le voy a poner una boca de 4 pulgadas, un tapón. De manera que cuando se llene el céptico, lo puedan sacar y funcionen. Eso es lo que tiene que ver con el agua. Para el tema de los vecinos que tenemos al lado, no podemos controlar qué ellos van a hacer ni qué ventana van a tener. Pero sí sé que van a venir en algún momento. Donde sé que no van a haber vecinos es aquí, en la calle, ni en el otro fondo. Entonces voy a tratar de orientar la casa, la ventana hacia allá y a los vecinos como que no. Este muro que voy a hacer, que va a dividir con los vecinos, no lo voy a empañetar de este lado. O sea, el dibujo es así. Este muro lo hago yo, pero solamente le doy terminación de mi lado. De manera que el vecino, cuando lo construya, sea que le dé la terminación del otro lado. Y así este muro me sale a la mitad del precio. La intención de adquirir el terreno es poder aprovechar los 480 para una casa familiar. Básicamente esta casa no se va a rentar, sino que cuando vengamos de allá a México, la podamos utilizar. Y con el tiempo poder hacer una alberca, una piscina en el lugar. Entonces, cuando tengo ese plan, yo sé que hemos trabajado como que muchos años para poder comprar el terreno. Hemos gastado mucho tiempo de vida nosotros para poder lograr por fin hacer la casa. Y lo que necesito es que la casa me devuelva esa calidad de vida que yo consumí para poder conseguir dinero. Entonces, para que eso se logre, normalmente esta casa, que voy a diseñar aquí en estos 480 metros cuadrados, tiene que ser específicamente en función de los gustos de ustedes. No de los gustos de Calderón, sino de los gustos de ustedes. Y a partir de los gustos de ustedes, vamos entendiendo que la casa quizá va a tener dos niveles. Que la casa va a tener cierta cantidad de habitaciones. Ya más antes vamos a ver el tamaño. Y que la casa se tiene que adaptar principalmente al lugar. Pero independientemente de cómo sea la casa, el poder que va a tener la propiedad es como yo absorbo la naturaleza que tiene el lugar y la introduzco a la casa. Haciendo un concepto que sea muy abierto. En la medida que el concepto es abierto, pues esta casa se va a sentir más grande. Quiere un lugar muy abierto. Entonces, lo que tiene que pasar aquí, es que yo tengo que saber exactamente cuál sería la orientación al sol. Ya con los controles y el drone, yo me voy a dar cuenta. Pero si la orientación del sol, por ejemplo, es algo así. Y este es el terreno. Lo que estoy diciendo es que el sol va a nacer aquí a las 8 am. Va a ir subiendo. Ok. Y el sol se va a encontrar aquí a las 10 am. A las 12. A las 3 y a las 6. El sol se fue moviendo. Si yo sé que el sol va en esa dirección, tengo que saber que las horas más calientes son las olas del suroeste. Normalmente son las olas donde están 3 o 6 de la tarde. De ese lado, esa que ustedes ven ahí, que me da de frente. En esa posición, en esta posición aquí, es que tengo que poner los espacios que son más húmedos. Aquí en el otro tenemos mucha humedad. Y por ende, cuando yo hago un espacio húmedo, como es una cocina, un baño, tiene que estar de frente al sol. De manera que este sol elimine la humedad que se da en esos espacios. La piscina, como el sol viene por aquí, va a estar en la parte de aquí atrás. De manera que cuando el sol caiga, siempre tengamos sol en la piscina. Y no al revés. Que la sombra nos cubría la piscina. Y esto hacía que no podíamos usarla. Entonces ahí también perdíamos. Otra cosa que voy a tomar en cuenta, es que todavía aquí aún, en este sitio, no tenemos la calle. Entonces, si no tenemos calle, no puedo comenzar a construir la casa a este mismo nivel de grama. Porque van a poner la calle y la casa va a quedar por debajo del nivel de la calle. Va a llover y se me va a inundar. Y se me va a meter el agua por abajo. Por la terraza, por la cocina, no voy a tener problemas. Entonces, voy a tratar de levantar la casa 28 centímetros sobre los 11 que ya va a tener suelo. Si no tenemos luz, lo que tenemos que tratar de hacer es tener nosotros energía solar independiente. Ya sea a nivel de planta eléctrica o ya sea o paneles solares. Entonces, cuando hablo de paneles solares, necesito ver como parte del techo, la parte que tenga mejor orientación al sol, la parte que tenga al sureste, la dejo para paneles solares. Para que estos paneles puedan absorber profundamente la energía y así yo pueda estar iluminado en ciertos momentos del día. Otra cosa que tengo que ver aquí, fundamental, cuando me aviso el sitio, es que el piso es muy húmedo. Y cuando llueve, el piso como tal no tiene tanto nivel de infiltración. O sea, el agua no baja tan rápido. Se hacen charcos, como pasó ahora. Allá atrás, ¿sabes? Llovió un poquito y entonces me siento inundado. Entonces, necesito, ¿sabes? Que mi casa la tengo que levantar, pero tengo que preparar los accesos para que no se amen luz a sal. De manera que el agua, ok, vaya. Si el piso es húmedo y tengo un nivel freático alto, la zapata, la cimentación que va a tener abajo, no va a ser la tradicional. Que tenemos un piso rocoso. Aquí posiblemente sea platea. Ok, entonces ya voy a descargar el peso de altura en una platea y no en una zapata. Ahí me van entendiendo. Entonces, este es el nivel de agua. Cuando llueve, lo que va a pasar es que primero se va a acumular aquí, porque es el punto más bajito de la caña. Entonces, si yo puedo entender claridad hasta dónde llega el agua, me estoy dando cuenta que tengo que elevar la casa por lo menos 28 centímetros sobre si va del nivel más hondo. O sea, si cuando viene un cacán o llueve demasiado, yo sé que el agua me está llegando hasta ahí porque ahí se ve la humedad. Todavía está floja. Entonces, tengo que levantar la casa, no a este nivel, sino 28 por encima. De manera que el agua nunca me llega allá. No voy a tomar en cuenta la calle, sino el nivel de la cañada, que es lo muy importante. En este terreno, lo fundamental es la fundación. La fundación debe ser obligatoriamente platea. Por lo que veo, yo como es que voy a mandar, en la siguiente etapa, un geotécnico para que me haga una perforación y lo veamos a qué profundidad de la hoca, pero por lo que veo es así. Fíjense cómo va todo el borde. Eso es muy importante que lo veamos. Y se ve que la caña es grande. Hay otra cosa que tenemos que ver, es cómo yo puedo ayudarme con los mosquitos. Esa es una, porque en la manera que yo puedo ayudarme con los mosquitos, pues entonces la casa va a tener más vida. Los mosquitos, al final, lo que me lo están dando es la humedad. No es otra cosa. Entonces, dentro de la casa, yo tengo que tratar de mantenerme un aislante con el sol para que la humedad no se dé. ¿Cómo yo logro eso? En un terreno, por ejemplo. En un terreno como este, ¿verdad? Uno dice, Calderón, ¿cómo yo hago para que tenéis menos humedad? La humedad normalmente se daba antes en las casas que eran unos conceptos laberintos, ¿ok? Que eran casas que no tenían una distribución muy clara y generaban muchos pasillos, porque habían espacios que eran muy oscuros. En los espacios oscuros, el sol pasaba por aquí y no le daba. Y al no tener sol, al no tener temperatura, el agua se posaba y duraba cuatro veces más y se generaba la humedad. Esta humedad alimentaba los cien pies, alimentaba todo. Y aquí, entonces, ¿qué tengo que hacer? Que en la casa, el sol que tengo, lo tengo que estar totalmente abierta al sol. De manera que el sol entre, no tan solo por la ventana, sino también por el techo. Y hago tragaluce que pase en el sol. Por ejemplo, voy a poner un caso. Ustedes ven aquí que el sol está en una coordenada norte, ¿verdad? El sol más fuerte va a ser el que va a estar al sur o oeste. El que va a estar aquí. Este es el sol más fuerte que va a estar a las tres, seis de la tarde. Entonces, ¿qué voy a hacer? En la casa, tengo un techo de la casa, una casa moderna, concepto abierto, ¿verdad? Voy a generar dentro de la casa, entrada de luz desde el techo, ¿ok? De manera que el sol cuando pase, a través de un tagaduz, entre el sol.